Hola, soy Gloria Judit López Soto de Medellín, Colombia. Hago parte de Remar, Red de Mujeres Artistas de Medellín y otros grupos y colectivos literarios nacionales e internacionales. Un saludo muy especial para la Alianza Francesa de Santa Marta, promotora de este evento. Hoy, recordando a nuestra heroína y escritora de Sonzón, Antioquia, Ana María Martínez de Nícer, probablemente la primera mujer colombiana en publicar un libro en 1843. Es por ello que los invito a conocer más sobre ella. Les comparto un poema de mi autoría, Mujer. Mujer, tú que abres fronteras, frente en alto y alma guerrera, vas decidida por tu destino, vences trincheras, flameas tu bandera. Mujer, tú que lees recónditos mundos y tejes valientes poemas, y cruzas desiertos sedientos de ti, cansados, vencidos entre un sol de arena. Pensar en derrotas, no, ni lo concibas, te faltan los cielos, esos, los abiertos. Vuela, ahora tú puedes cambiar los augurios que abundan en penas. Mujer, semblante de luz en límpidos versos, hay vida en tus manos, tus pechos, tu boca, vas entre peñascos, fraguas, alegrías. Tu huella es un himno que siembra unidad. Y ya para despedirme, con toda mi gratitud, le dejo un mensaje a todas las mujeres. Mujeres, somos transformación, somos cambio, somos creación, somos resiliencia. Gracias.